¿Me explicas esto? Bueno, estamos en el tramo final del juicio por jurados que tiene a este hombre como principal niño acusado, acusado de ser el autor intelectual del crimen de su esposa, de Nora Dalmaso, en noviembre de 2006, enero de 2006. Lo que pasa es que está acusado sin pruebas, porque no se pudo comprobar nada. Bueno, la verdad es que el juicio fue, yo creo, a lo que refieren otros fiscales y la investigación, no sé si es inútil o solamente algo que había que hacer porque faltaba como proceso. Pero sí, no hay pruebas, o por lo menos no hay pruebas contundentes que lo incriminen a este hombre. Porque cada vez que se sienta alguien a declarar, ayer fue el turno de Miguel Rosales, compañero de Nora Dalmaso en el Banco de Córdoba en su momento. Que sí lo acusó directamente. Sí, pero ¿cuáles son? Es como que yo diga, para mí, aquel es culpable. Él, además, nombró a los hijos, que la matan cada vez que la escucha declarar, que este hombre es el responsable desde el mismo día de la muerte, que no se va a hacer justicia, que el juicio es un circo. ¿Qué sirve? Digo, las personas, no sé, como 300 testigos, las personas que fueron llamadas a declarar, ¿no deberían hacer silencio si es que no tienen ninguna prueba para incriminar a alguien? Pero eso, yo ahí es donde me pregunto, en este caso en cualquiera, una persona que lo llaman a testificar y dice, la mató fulano de tal, si no tenés pruebas, ¿podés en un juicio venir y decir cualquier cosa? Ah, bueno... Ah, después será falso testimonio, pero... Es que la verdad es que cada uno que se sentó ahí, dijo, dijeron cosas, se contaron cosas distintas. O sea, un empresario acusado de ser el amante Nora Dalmaso, dijo, están yendo en mi contra, me tienen bronca, es el abogado de Macarrón. Cuando se sentó Macarrón, dijo, para mí pasó esto y esto y esto. Cuando se sentaron las amigas de Nora, contaron otra versión. La verdad es que yo pienso, que tanto este caso, bueno, no sé con el de García Beltúnce, ¿no? Yo creo que va a ser algo distinto. Pero en este caso, puntualmente, con tantos testigos, tan largo el juicio, sin ninguna prueba contundente, porque vos tenés que tener una prueba contundente para incriminar al viudo. A ver, si vos estás planteando que una persona que estaba en punta de él es el asesino, primero, o tenés que demostrar que vino de alguna manera, o tenés que demostrar que contrató a alguien, algo tenés que demostrar. Que, digamos, que volvió a la Argentina, eso no pasó. O sea, él siempre estuvo en Uruguay y de Uruguay no salió. Entonces tenés que demostrar vínculos con alguien que haya sido... Pero tenés que demostrar algo. Claro, lo que tiene que demostrar, en todo caso, lo que piensa el fiscal, es que Macarrón contrató a alguien para matar a su mujer. Eso es lo que piensa el fiscal. Ahora, ¿cómo lo probás? Pero lo tenés que demostrar. Bueno, no, no lo va a probar. Es que no lo va a probar y esto va a terminar en la nada. Y tenés a toda una familia, porque yo creo que los hijos han sufrido muchísimo la pérdida de su madre. Y la verdad, tenés también al viudo, que lo que dice él es, me destrozaron la vida. Y como antecedente, también son dos juicios distintos, acordarnos de Carlos Carrascoza. Carlos Carrascoza, el marido de... Que estuvo detenido. Estuvo, lo condenaron. Lo condenaron, digo. A la justicia, a veces, con tal de zafar o de exponer un tema tan mediático, hace cualquier cosa.